Yo sé que habrá una noche feliz de mi existencia Será la noche aquella triunfar de mis amores Cuando el cansancio de vivir te haga volver Yo sé que habrá una noche en el que vendrás a mí Y yo tendré en mis labios risas Más luz en mi vida buena Tiene cada vez huella mi vida Tratando de calmar en tu vela La noche de fiel, torres y calmar Se destina con luces estrellas Y mi corazón será una flor Bajo un rocio de amor Por eso es que yo sueño Por eso es que yo espero Yo sé que a la distancia Bendices mi recuerdo Si alguna vez te ha de vencer Tanto sufrir Entonces la nostalgia me hace volver a mí Y yo tendré en mis labios risas Sin mi malos En mi vida buena Y en mi cabeza oirá mi vida Y yo tendré en mis labios risas Y mi corazón será un placer Y bajo un rocino de amor Y yo tendré en mis labios risas Y yo tendré en mis labios risas